Únete a sumedico.com en las redes, tu portal de prevención, bienestar y salud. La promoción de la donación de órganos en China ha logrado buenos resultados. Desde que los experimentos de donación de órganos comenzaron, la cantidad de donaciones en la provincia china de Shejiang ha acumulado 423 casos y ha alcanzado 136 este 2015 de acuerdo a datos de la Cruz Roja local. La cantidad anual de donaciones rompió otra vez la marca de 100 donaciones que se ha registrado en la localidad desde 2014. Las personas chinas están aceptando este concepto. Los experimentos de donación de órganos se iniciaron en 2010 y solo se registraron dos casos este año, pero la cantidad superó los 100 en 2014 y ya se han dado ocho este mes, alrededor de un caso por cada dos o tres días. La gente está aceptando este concepto. Con base en las estadísticas de la Comisión Estatal de Planificación Familiar de la República Popular China, alrededor de 1,5 millones de personas en el país necesitan trasplantes de órganos cada año. Sin embargo, se carece de la oferta de órganos y solo 10.000 personas pueden conseguir un trasplante. En 2012, Shejiang se convirtió en una de las primeras provincias en promover la donación de órganos. Después, una red de donación y distribución nacional de órganos se estableció con éxito y comenzó a operar. Ahora, todas las provincias de China han comenzado a promover la donación. Con información de la oficina en Shejiang, China, Noticias Xinhua.